Un gusto saludarte el día de hoy y que me permitas dibujar en tu rostro una sonrisa y además que me permitas acompañarte con temas de interés para despertar tu conciencia. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué es lo que mueve tu vida, cuál es el combustible de tu vida. Es una realidad que todos los seres humanos tenemos, nos enfrentamos a desafíos, a problemas, a discrepancias, a circunstancias que pueden amenazar nuestra paz, que pueden amenazar nuestra tranquilidad. Sin embargo, como parte de la naturaleza humana es también un hecho que nosotros elegimos tener sueños. Es parte de ser humano, es parte de sentirte vivo el tener sueños, deseos y metas. La realidad es que no todas las personas pueden alcanzar con la misma facilidad o fluir de la misma manera en la vida cuando de metas y sueños y deseos se trata. Entonces, es indispensable que nosotros, tú junto conmigo, te des cuenta cuál es el combustible que tú le estás poniendo a tus sueños, a tus metas. Existen únicamente dos tipos de motivos. El primero son los motivos que te acercan a crear tus sueños. Y el segundo tipo de motivos son aquellos que te hacen el camino más denso y naturalmente te van a mantener alejado de aquello que tú quieres crear en tu vida y naturalmente de aquello que mereces vivir. Te voy a poner un ejemplo para entender cuáles son aquellos motivos por los cuales nos cuesta trabajo acercarnos a lo que queremos crear. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando tú tienes resentimiento, cuando tú tienes culpa, cuando tú tienes ganas de tener revancha. Estos son elementos que naturalmente van a entorpecer tu camino. Te pongo un ejemplo. Observa una computadora, una computadora que es completamente nueva. ¿Cómo tiene? El disco duro, completamente en blanco. De acuerdo a los programas con que tú alimentes esa computadora, es el desempeño que va a tener. Lo mismo sucede a nivel mental y a nivel emocional cuando se trata de querer alcanzar sueños. Dependiendo la plataforma donde tú te ubiques, es el tipo de despegue que vas a tener. Cuando, por ejemplo, una persona quiere alcanzar los sueños, quiere materializar sus metas por revancha, porque quiere demostrarle a una persona que es una persona exitosa, lo único que va a hacer es dar su poder hacia allá afuera. Va a entregar su poder y no va a poder mantener el enfoque. ¿Por qué? Porque está enfocado a demostrar, no a vivir sus metas. Otro factor que naturalmente hace más denso tu camino es cuando tú quieres cumplir las expectativas de los demás. En ese momento, cuando tú quieres complacer, dejas de estar conectado conmigo y con la pasión de vivir. Del otro lado, tenemos los motivos luminosos, motivos que realmente van a impulsar tu desempeño y naturalmente que puedas alcanzar aquello que tú quieres. El primer motivo que yo te invito a que reflexiones es acerca del apasionamiento. Observa, ¿qué es lo que más hacemos en la vida? Más que dormir, más que divertirnos, lo que más hacemos en la vida es trabajar. ¿Qué tanto te sientes apasionado o apasionada por tu trabajo? Es un elemento y una plataforma bastante poderosa. Otra realidad es que tanto tú, en lo que tú estás eligiendo materializar, estás sintiéndote en realización, en autorrealización, acercándote a tu plenitud. Comprende que la plenitud tiene que ver con la capacidad que tenemos de estar conectados en el aquí y en el ahora, disfrutando del proceso de la vida, incluso cuando hay momentos difíciles. Y un tercer elemento que es indispensable que tú tengas presente es el amor que tú le pongas a tu sueño, pero partiendo del amor hacia ti mismo. Tenemos tres, tres diferentes plataformas densas y otras que son sutiles o positivas. Entonces, de forma gráfica, yo te invito de este lado para que veas, si tú lo que quieres es alcanzar sueños, los sueños que vas a alcanzar cuando están en la plataforma del temor, en la plataforma del miedo y tú le metes a tu mente y a tus emociones resentimiento, estos globos van a representar tus sueños. ¿Qué es lo que va a suceder? Naturalmente, tus sueños no van a materializarse por el tipo de combustible que les estás dando. Sin embargo, cuando eliges el amor, cuando eliges la confianza, la certeza, la paciencia y sabiendo que todo aquello que tú pones en tu mente de forma perfecta, vas a crearlo y de forma gradual. Entonces, naturalmente, tus sueños van a despegar y vas a acercarte y a vivir la vida que mereces. No me resta más que decirte, ten una excelente semana. Yo soy Gerardo Moreno y aquí regresamos a Un Alegre Despertar en la casa de todos en Univision. Elige amor y empieza por ti. ¡Regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!